¿Qué tal amigos de la UEP? Aquí las condiciones del tiempo. Actualmente las temperaturas están sobre los 85 grados. Una mañana sumamente calurosa sobre la mayor parte de Puerto Rico. 87 para San Juan está ahora. 89 para Ponce y en Guánica están en los 91 grados. Esto es lo que estamos viendo. Tenemos un sistema de alta presión que está interactuando con una vaguada leve al norte. De nosotros esto está trayendo en conjunto con ese calor diurno el que se mueva humedad sobre la zona. Por eso durante las horas de la tarde vamos a estar viendo aguaceros moverse sobre el interior y el oeste. Una tarde lluviosa como la que se tuvo en el día de ayer. Las lluvias comenzarán a entrar un poco por esa parte del sureste pero se disiparán rápidamente y se moverán a esas zonas del centro donde podríamos tener algunas tronadas bastante fuertes. En lo que el huracán de Orián todavía continúa casi estacionario. Sobre esa zona de Bahamas los vientos se mantienen cerca de unas 165 millas. Aunque se pensaba que podría moverse un poco más hacia el norte todavía se mantiene esa incertidumbre. Así que ojo, mucho cuidado a las personas de la Florida que residen en esa zona. No se puede bajar la guardia. Sobre todo aquellos que viven en las costas. Hay marejada ciclónica que trae este sistema. Puede traer lluvias e inundaciones. Así que hay que tener cuidado. De camino hay varias ondas que han salido del área del África. Se le está prestando atención a las mismas. Habrá que ver si las condiciones son propicias para que éstas puedan desarrollarse en los próximos días. Algunas están bastante lejos. Así que estamos viendo aquí para que usted planifique su semana. Ahí estamos notando que el porcentaje de aguaceros es de tan solo 20%. Esto por lo menos hasta el viernes. Se espera que el sábado y el domingo sea un 60%. Así que podríamos tener un incremento en esa humedad para comenzar la semana entrante también lluviosa. El pronóstico marítimo nos mantiene las condiciones tanto del Océano Atlántico como del Caribe excelente para cualquier actividad marítima. Es la información que tengo. Recuerde mantenerse atentos a nuestras redes, sobre todo a guapa.tv.